Música Traigo una historia viva, que en mi pecho la he guardado, es la vida de una gente que su pueblo la ha olvidado, gente de escamas en las manos y ennegrecía a su cara, buscando sudor y vida a la oliva de una playa, gente de mar y de tierra, gente de sol y de sol, del pasado y del presente y de un futuro mejor, tanto día tras día, mantener la credición de Bonito, Olaone y de Ceuta su salazón, y que la Virgen del Carmen, el centro de su bendición. Despierta, despierta Ceuta, despierta, las puertecitas del alba, ya están abiertas, ya están abiertas. La suave luz que trae la madrugada, entiendo al alma y lea que escuche mi fremonar, mi pecorán. La Zalaíta viene con arte, abre su puerta pa' enamorarte. La Zalaíta viene con arte, abre su puerta pa' enamorarte. Sin darte cuenta salió el sol y se marchó la maturá. Me he pasado toda la noche entre volar y sal. Después me acerca la loma a las cinco de la mañana. Los bonitos que he corrido, canelán rama, canelán rama, va por ti, por mi tierra. Bonitos en aceite, con colores, mira qué brillo, qué colores. Pa' que lo tenga, pa' que lo tenga, pa' que lo tenga. Mi Zalaíta la mafrega, mi Zalaíta la mafrega. Pues ahí está esa presentación con la Zalaíta. Oye, un tipo, Juanmi, que me ha encantado. Esa barquita encima de la cabeza. Todavía no hemos visto bien en este caso porque está muy apagado el escenario. La puerta abierta, mi Zalaíta ya tiene, la puerta abierta, la puerta abierta. Ha habido un amago de finalización. Bueno, nos ha dado tiempo a rectificar. Y bueno, qué bonito. Sí, un tipo que es una alegoría a la idea original de Baby. En el que vemos motivos de pesca y de los salazones. Tengo un antojo ahora mismo de bonito abierto con una cervecita. Sí, sí, es un homenaje a los salazones. Tan típico de Ceuta, las personas que han estado, las personas que lo han hecho y las personas que están. Eso es una cosa que no debes perder nunca. Algo muy nuestro. La verdad es que sí. Bueno, pues ahí está esa presentación de la salaíta. Donde está además Hilo Barbancho. Que es una, bueno, más que experimentada con parxistas. Y Oscar Olmo, el director. Ahí también lo tenemos. Vámonos con los primeros. El primero de los pasodobles de esta agrupación. Listo. ¡Miriculpa! ¡Miriculpa, señora! Tiene usted que marcharse. Su vivienda no aguanta. Se le cae todo encima. No aguantan los tabiques. Este show se le cae. A usted esto no es vida. Ella levanta la mirada. No se preocupe, que no pasa nada. Por los años que ya tiene, va a un sitio mejor. Estará muy bien cuidada. En la noche siente mucho frío. La casa muy grande piensa en su vestido lo que le ve siempre. Tanto lo han querido, tanto lo han querido. No quiere lujo. No quiere lujo, tan solo piensa volver con lo que siempre ha vivido. Se siente sola y no como una desociada. No quiere lujo, solo quiere salir y mar. Quiere estar en su barrio. Los vecinos la aclaman. Vuelve ya al alma brava. Y allí tienes tu casa. En este caso de las alaitas y bueno, si el carnaval es reivindicación, aquí va una de ellas. La Virgen del Carmen que tiene que volver a la almadraba. Y a su barrio. Y a su calle, ¿no? Donde tiene que estar, ¿no? Su casa. Para esto es el carnaval, para reivindicar cosas, ¿no? Totalmente. El carnaval es una herramienta fundamental, ¿no? Para la libre expresión. Y sobre todo de la gente de a pie. Totalmente. Los que no suelen tener voz durante todo el año. Exactamente. Ahí estamos. Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas. Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas. ¡Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas! ¡Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas! ¡Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas! ¡Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas! ¡Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas! ¡Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas! ¡Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas! ¡Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas! ¡Vámonos con el segundo de los pasodobles de estas alaitas! Por favor tengamos calma Intentaré pensar que no es nada malo Y que la receta que tú utilizabas con esa frescura No te la has llevado, no te la has llevado Y si es así tan solo te puedo decir Lo he ido a ver al hueco que has pegado Que los cafratis tenían su sabor azar Un violonchelo y una voz que al cielo va Sabe mi saladita como todas las mañanas Pero por falta, pero por falta Falta la luz del alba Falta la luz del alba Pedazo de pasodoble, ole y ole y ole ese pasodoble dedicado a Alba Muy currado, muy bien con un sonido Antes de comenzar el pasodoble ha encantado el inicio del popurrite Al llegar al paraíso que precisamente lo hacía Alba sola Y el pasodoble precioso Y también lo que tú decías no destacar la conjunción de las voces Y creo que lo están haciendo bastante bien Una comparecita muy dulce, muy melodica Muy bien plantada en el escenario Y la verdad que está ajustando Los timbres altos muy bonitos Sí, sí, sí La verdad es que está dejando muchas sorpresas Y la música y el pasodoble no es nada mala Bueno, vamos con los cuples En este caso hemos escuchado los dos pasodobles Hemos visto que el público está ambientado Que también es importante Es cierto, la gente tiene muchas ganas de carnaval Espero que estén disfrutando ustedes desde casa Con esta retransmisión del COAG 2022 Ahí está la saladita Vamos con los cuples Ahora en los gimnasios Han encantado la moda Uno con aquí incluyendo a la familia Pago 80 euros pa' mis tres niñas Pa' mis parientos Y por mi madre La cargiosa y tiene abdominales Pero yo voy allí Solamente pa' ahorrar Arriba la oreja Y ahora mis mitos Debe aplicar Si tengo seco el bonito Y también los voladores Imagina cómo tengo el bacalao Con los calores Yo en realidad viají Solo pa' ducharme Y hasta afeitarme Y lavo la ropa Y lavo la ropa Dentro del jacuzzi Después la siento Pues tiradita Pa' que se seque dentro de la sauna Si todavía te estás preguntando ¿Dónde está el truco de cómo ahorramos? Porque aclaro el asunto Como el baño ya no lo usamos Me he dado de bajar Mi casa en la guada Senza y el papucano Aquí está mi salarita Pa' venderte con su arte De bonita y con la horco La sal y con el sol De bonita y el levante Si no tienes pa' pagarme Yo te pido por favor No te apures eutamía No te apures eutamía Que hasta ronda de coprilla Juro que te invito yo ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Se traigo a los volares! Y ahora muchos dirán Y ahora muchos dirán Que con el bolito Que no hay un problema Se ha puesto Todo de moda, tener cuerpo delgado. Ya la gente tan solo se compra el legging, porque con las mallas te ves más fina, te ves salteras, te quita el cuerpo y te ves culito más apretado. Se la regalé a mi Mario del Tiro, y tenía los huevos más apretados, tené un chelón. Si tengo seco el bonito, y también lo por ahora. Imagina cómo tengo el bacalao con las calores. Yo también me las compré, y al ponerme el legging no vea qué lío, tenía el chuchu, el vaso vacío, zona muerta, estaba asfixiada, porque me apretaba a cortar el pescueso. Ay, pero las mallas tienen su labueno, al ajustarse pegada al cuerpo, como queda sellada en los colmillos y caderas. Cabe que me tiro un peo, se queda dentro y lo huela afuera. Aquí está mi salaita, fue a venderte con su arte, de bonito y volado, con la sal y con el sol, te poniente y el levante. Si no tienes pa' pagarme, yo te pido, por favor, no te apures eutamía, no te apures eutamía, que a esta ronda le cumplía un roguete en mi soñor. Bueno, pues ahí estaban esos dos cuples en este caso. Bueno, antes hablábamos de Elo Barbanchos, Carolmo, José Seglar, pero fíjense, Ana Isabel Oliver lleva desde el 2008 en las agrupaciones, Raquel Vargas lleva desde el 2012, Marina Durán en 2016, Vivian Anaya en 2018, gente que aunque parezca es muy experimentada ya en comparsa, Juanmi, bueno, hay nuevas también, Laura García que este año es nueva, Carmen Raya también, Beatriz Miralles. Precisamente esta última que has dicho es hija de Miguel Miralles, de Miguel Miralles, el chiricotero y cuartetero, ¿no?, de Ceuta. Bueno, puede descartar bien el galgo, ¿no? Totalmente. No me hemos dado cuenta que tanto Elo como Oscar están pero no están los directores pero no están cantando si precisamente me comentaron que no querían cantar para no hacer cambios y que disfrutarán ellas del repertorio y están disfrutando están disfrutando se están preparando ya para este popurri vamos a escucharlo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!